365 días con el Papa Francisco Reflexiones del Santo Padre para renovar nuestro corazón y transformar nuestras vidas. Pedro siente dolor de que por tres veces Jesús le pregunte ¿Me quieres? ¡Qué dolor! ¡Qué vergüenza! Un hombre grande este Pedro, pero el Señor le hace sentir a él y a nosotros su misericordia. El problema es no arrepentirse del pecado, no tener vergüenza de lo que hemos hecho. Este es el problema. Estas son las palabras del Papa Francisco en la Casa Santa Marta el 17 de mayo del 2013. Una vez que el Papa Francisco nos sitúa en el pasaje bíblico donde le pregunta a Pedro tres veces si lo quiere, el Santo Padre nos hace hincapié en dos cuestiones fundamentales. La primera, la misericordia de Dios. Ese don divino que solamente con el inmenso amor de Dios tiene la capacidad de perdonar nuestros pecados y de borrar, de librarnos de nuestra culpa. La segunda cuestión en la que hace hincapié el Santo Padre es en cuál es el verdadero problema. Si el pecado en sí mismo, si el arrepentimiento o el dolor y la vergüenza de lo que hemos hecho. Obviamente el discernimiento del Santo Padre nos hace ver que esas tres cuestiones van de la mano. Sabemos que los hombres y mujeres que habitamos esta tierra somos pequeños, somos limitados, estamos en constante crecimiento y aunque estemos en este camino, en este camino de la santidad, vamos a pecar. Desde nuestra infancia a través de una catequesis, en lecturas bíblicas, los que han hecho un seminario de vida, conocemos y sabemos lo que es el pecado. Es esa falta de palabra, de pensamiento, de una acción, de una omisión que se comete contra Dios, contra sus preceptos. Y no solamente entendida en contra de Dios, pecando contra Dios, sino también tomando a estos seres que Él ama infinitamente que hemos sido creados por Él, que somos sus hijos, nuestros prójimos. Sentir el dolor y la vergüenza, creo yo, entiendo yo, con lo que nos dice el Papa Francisco, es que nos hace humildes y permeables. Esa humildad es lo que nos lleva a reconocer realmente, a tener la capacidad de darnos cuenta realmente qué palabra, qué pensamiento, qué acción, qué obra, qué omisión hemos cometido y contra quién. Y ahí es donde radica el verdadero arrepentimiento. Ese arrepentimiento que nos permeable, que nos permeabiliza el corazón, si es que así se dice, para que podamos recibir y experimentar la misericordia de Dios en nuestra vida. Señor Jesús, concédeme que cada vez que te ofenda a ti, a otras personas o incluso a mí mismo, yo reciba la gracia de sentir el dolor y la vergüenza que sintió Pedro, pero que también pueda sentir, como también Él lo sintió, tu abrazo de misericordia, que me ayudará a arrepentirme del mal que haya hecho, para que confiando en tu amor te diga, con la ayuda de tu gracia Señor, ahora comienzo de nuevo, e intente enmendar los errores cometidos. El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu, y la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. María, Reina de la Paz, ruega por nosotros y por el mundo entero.